¿Qué es eso tan importante que me quieres contar, Toribio? Vamos, cuéntame, Toribio, ¿qué es eso importante que quieres conversar conmigo? Mira, Lucho, te voy a dar bien claro y sin rodeos. O amarras a tu hijo o lo amarro yo. Ay, ya te enteraste de todo. Sí, ya me enteré que volvió con Alicia. Y no quiero que ningún depravado sea enamorado de mi hijita. Ah, no, tampoco es para que lo llames así a mi hijo, ¿ah? ¡Quiso aprovecharse de ella en mi casa! No, 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 no fue así. Sí, yo hablé con Johnny y me dijo que todo fue un malentendido. ¿Qué malentendido? Oye, lo vi con mis propios ojos. Estaba en calzoncillos, haciendo poses eróticas, igualitas a la de sapos que tengo en la sala. Ya, ya, bueno, bueno, Toribio, tú también has sido joven y entiendes muy bien que a esa edad uno se entusiasma con la idea de... Sí, y precisamente, no quiero que el pan con pavo ese se entusiasme demasiado, ¿ya? Alicia tiene que llegar pura casa hasta el matrimonio. Entiendo tu posición. Entonces, pues, habla contigo. Dile que se aleje de ella, que no la busque, que no la llame. Lo siento, Toribio, pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Sienta. ¿Por qué no? ¡Tú eres su padre! ¡Pero no soy su dueño! Mira, Toribio, si esto te tranquiliza, mi hijo está enamorado de tu hija, él la ama. Sí, pero no me tranquiliza, por el contrario, hace que me hierva la sangre. Ya, 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 Toribio, Toribio, tú tienes que comprender que nuestros hijos están, están, están creciendo, ¿sí? Lucho, el que tiene que comprender es el pan con pavo de tu hijo. No lo quiero, y mucho menos quiero que la vieja bruja esa venga a estar por acá. Ah, no, tampoco te voy a permitir que insultes a mi esposa, ¿eh? No hablo de tu mujer, sino de su madre. ¿Qué? ¿Conociste a mi suegra? Desgraciadamente. Pero, ¿cuándo? Hace unas horas estuvo por acá. Ya, y francamente, que te compadezco, compadre. No sé cómo haces para aguantarla. La verdad es que yo tampoco la aguanto, pero es imposible sacarla de la casa. Ya ves, ya ves, pues, con mucho mayor razón, pues, el pan con pavo no puede estar con mi hija, no puede serse enamorado. Porque, si no, esa vieja vendría a cantar todos los días. Ay, Dios me agarre, confesado por mi madre, corte celestial, líbrame tanto mal. Y si mi suegra se va de la casa, ¿tú le darías permiso a Johnny para que siga viendo a Alicia? Si la vieja esa se va, le daría una oportunidad al pan con pavo. Pero, para sacar a esa bruja de tu casa, vas a tener que llamar a un estorcista, compadre. Me acabas de dar una gran idea. O sea que vas a buscar a un estorcista para sacar a esa vieja de tu casa. No a un exorcista, sino a un chamán. ¿Le vas a hacer un conjuro a tu suegra? Cuidado, Lucho, eso no se hace, ya. Después trae mal agüero. No, no, no. Es que es la única forma de enfrentarse con ella. Doña Emperatriz, es una bruja. ¿Y tú conoces a algún chamán? Adelante. Buenas tardes, señor Chamán. Hola, Dagoberto. No, yo soy Lucho, Lucho González. En tu tercera vida te llamaste Dagoberto y eras un saco largo, atatado. Ah, de veras eso, divino. Un momento, ¿con quién has venido? Yo soy... No lo puedo creer. Tu sombra habla. Claro que hablo, señor. Tú debes ser Morgan. No. Mandela. Tampoco. Toribio. ¿Cómo no soy? Te dije que era un buen chamán. ¿Para qué han venido a buscarme? Necesitamos de sus poderes, señor Chamán, para sacar a una mujer de mi casa. Y para hacer florecer mi carrito sanguchero. Son 100 soles el trabajo. ¿100 soles? Y en efectivo. No acepto tarjetas. Pero, señor Chamán, ¿no podría hacernos un descuentito, por favor? Los descuentos son a partir de cinco personas. El combo familiar. Bueno, solo tenemos 50 soles. Lo siento mucho, pero por esa cantidad yo no puedo hacer el trabajo. Pero, señor Chamán, necesitamos sus poderes. Mis poderes cuestan 100 soles. Pero no tenemos más dinero. Pero... Entonces regresen por donde han venido o búsquense un charlatán callejero que les cobre barato. A ver, tú, un momento, un momento, un momento, un momento. Espérate, espérate. Maestro, y si, además de los 50 soles, yo le firmo un vale de consumo a mi carrito sanguchero por 20 soles. Sí. Vale por 30 soles. ¿Por 25? Trato hecho. Dame el dinero y el vale de consumo. Cuarta y... Un poco de su... Eh, disculpe. Toribio, 25 soles. Ahí tiene, maestro. Pueden irse tranquilos. Yo me encargo de ahuyentar a la vieja y florecer el carrito sanguchero. Un pastel para que sea efectivo. Ah, la inversión valdrá la pena. Solo hay que tener mucha fe. Salgan con cuidado a la leche, sabe morder a los nicios. No, no, no. No, no. 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 No.